¿Qué brújula del destino mi Argentina te guió? ¿Hoy qué destino rió tu sombra por esas calles de Dios? ¿Dónde andarás, che cubano, con tu sonrisa tan triste? ¿Dónde andarás, buen amigo, que hace tiempo que te fuiste? ¿Por qué barrio, calle o pueblo era tu piso de alerda? ¿O en qué mesa de arrabal estará tu cara buena? Ya la verás a tu tierra tan linda como la mía. El tiempo es tiempo y se acorta, y es testigo de la vida, verá resurgiré tu abona. Como aquel fénix del fuego, Dios quiera, se cumpla, hermano, profeticemos tus sueños. Tú que quisiste a mi tierra, y ella su cielo te dio, te dio montones de amigos, y oportunidad de amor. Vuelve, vuelve y esperad mi tierra, hasta que allá salga el sol, que cuando tu tierra ría, la abrazaremos los dos. Verá resurgiré tu abona, como aquel fénix del fuego, Dios quiera, se cumpla, hermano. Hermano, profeticemos tu sueño, tú que quisiste a mi tierra, y ella su cielo te dio, te dio montones de amigos, y oportunidad de amor. Vuelve, vuelve, vuelve y esperad mi tierra, hasta que allá salga el sol, que cuando tu tierra ría, la abrazaremos hoy los dos. Gracias.